A veces me debo de mil bolteretas A veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Y es que a veces soy tuyo y a veces del viento A veces de un hilo y a veces de un ciento Hay veces mi vida te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil A veces te miro y a veces me dejas Me prestas tus claras, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles A veces soy tuyo A veces te juro de veras que siento No darte la vida entera, darte solo en los momentos Porque es tan difícil vivir, solo es eso Que es tan difícil Que es tan difícil Que es tan difícil Que es tan difícil No puedo nadie No puedo ser o no sé No puedo nadie Me parezco a tu tiempo Cuando nadie me ve Yo pienso en la casa y cuando nadie me ve No es el cielo, no es el cielo Cuando nadie me ve, no es el cielo Cuando nadie me ve, no me he hecho llevar a pie Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve, no me he hecho llevar a pie Cuando nadie me ve A veces me debo, doy mil volteretas Te encierro en mis ojos, te encuentras puertas abiertas A veces te encuentro, conquiste silencio Y es que a veces soy tu A veces Y a veces Y a veces te encuentro Lo del bien ¡Gracias! ¡Gracias!